Hola amigos, yo soy Denis Madrid de aquí de DMReviews y en el primer video vamos a ver exactamente qué es lo que hace que el Nintendo Switch sea una consola muy buena así que empezamos el primer video El Nintendo Switch es la última consola que el Nintendo ha lanzado tiene un buen diseño, es muy fuerte en términos de gráfica y sobre todo es portable Lo que hace el Switch muy popular es la habilidad de poder usar la consola en tu televisión y poder usarla como una consola portátil pero vamos a ver lo que hace el Nintendo Switch lo que es Para empezar, vamos a ver el diseño La consola tiene un cuerpo muy delgado la cual lo hace muy impresionante considerando que la tarjeta de gráficas es de una computadora El Switch tiene dos speakers enfrente un jack de audio y el espacio donde se coloca el juego está arriba Atrás, la consola tiene un pie de apoyo y abajo tiene el cargador que es tipo C Ahora, vamos a hablar de los Joy-Cons Los Joy-Cons son dos controles que se pueden usar como uno También tiene una nueva función, el vibrador Lo que el vibrador hace es vibrar en un lugar específico según el juego que estés jugando Yo creo que Nintendo hizo una buena jugada con estos controles Ahora, vamos a ver lo bueno que tiene Nintendo Switch Y lo malo, en una comparación Es una consola que es portátil y también es una consola de casa Los dos controles se pueden usar separables como ya expliqué antes La batería puede durar entre dos horas y media a seis horas y media Todo esto depende del juego que estés jugando El Nintendo Switch tiene expansión para memoria hasta dos terabytes Como les decía, la consola trae para poder expandir la memoria hasta dos terabytes Y eso es bueno porque la consola solamente trae 32 gigabytes de espacio Y eso no es tan bueno considerando que la consola tiene para poder descargar juegos online Y toman algo de espacio La resolución de la pantalla es 7020p Ahora, en mi opinión, yo pienso que el Nintendo Switch tiene un gran potencial Y va a ser una gran competencia para el Xbox y el PlayStation 4 El Switch puede jugar unos juegos como la leyenda de Zelda sin problema Pero siempre tiene sus defectos Aún así, yo pienso que el Nintendo es una de las mejores consolas que hay ahí Con la experiencia que han tenido, se la recomendaría a cualquiera Imagínense, tiene un procesador de una computadora Pero lo que más me llamó la atención fueron los Joy-Cons Prácticamente cuando tú compras la consola, tienes dos controles en uno Lo cual es mucho mejor Imagínate cuánto dinero te estás ahorrando Ya bien, ya puedes jugar dos personas automáticamente Los juegos que he jugado hasta ahorita como Mario Kart o la leyenda de Zelda o 1-2-Switch Son juegos que han sido muy buenos Especialmente la leyenda de Zelda, como dije yo Son juegos demasiado pesados y la consola domina como nada Yo pienso que si Nintendo sigue lanzando juegos así como este O consolas así como el Switch Ellos van a hacer mucho dinero Solo ahorita, en el mismo tiempo que desde que salió la consola de Switch Ha vendido más de un millón de copias mundialmente Ahora, eso completamente destruye las ventas del Nintendo Wii U Eso quiere decir algo Si toda la gente está comprando este Switch No sé yo por qué tú no deberías Es una de las últimas consolas Y Nintendo tira una consola cada cuatro años Así que tendrías una consola nueva por cuatro años Y en cuatro años, ¿cuántos juegos no van a lanzar ellos? Son demasiados Así que imagínate cuánto contenido más falta para el Nintendo Si tú no compras esto, te estás perdiendo en toda la diversión Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video Si les gustó, no se olviden de dejar un like Y considera suscribirte si eres nuevo al canal O... Bueno, eres nuevo prácticamente Y comparte este video Así que nos miraremos en el siguiente Adiós ¡Gracias!